Son las siete de la tarde con seis minutos, nos vamos a meter un tema muy interesante que tiene que ver con ecosistemas a veces no tan conocidos por nosotros, algo complejo de llegar hasta allá hablando de la Antártica, porque a través de una colaboración internacional nunca antes vista entre el CEDNA Expeditions y el Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, BASE, un grupo de científicos navegó por el mar de Weddell para realizar estudios sobre microorganismos, plantas, musgos, pingüinos de Adelia y Emperador. La expedición contó con científicos de Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Chile quienes visitaron un área poco explorada por la ciencia. La plataforma de hielo Larsen B fue el territorio visitado para el estudio del cambio climático. Ya nos acompaña en el estudio el doctor en Ecología y Evolución de la Universidad de Montpellier, director del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas, el doctor Elipo Alain. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para hablar de esta expedición que comenzó el 19 de diciembre de ahora del 2022 y que duró prácticamente como 10 días, ¿me decía usted? ¿Cuántos fueron? Un poquito más. Volvimos el 2 de enero y fue bien intensivo, trabajando todos los días y navegando, cruzando el paso de Drek. Exacto. Primero, el famoso, que no estuvo tan difícil esta vez. Esta vez se fue mejor. Y entrando entonces, como lo ha dicho, en el mar de Weddell. Ustedes lo hicieron, para entenderlo, porque a mí me costó un poco, era a través de un barco, de un rompehielo finalmente, ¿no? Que se fue entrando en la Antártica y a través de distintos días ustedes se desplegaban a través de sus especialidades para la captura de muestras y la investigación desde microorganismos, como lo decíamos, musgos, en fin, hasta pingüinos. ¿Cómo fue esa experiencia y el detalle? Sí, bueno, la idea de estar embarcado y hacer una expedición embarcada con una cantidad importante de personas. Éramos en total 20 investigadores, de lo cual 12 eran parte de nuestro grupo, es decir, iban por una investigación en Chile. Y teníamos investigador trabajando desde microbiología hasta planta, invertebrados marinos y aves marinos. Y interesante esa combinación de esas 12 personas, cuando uno, el barco llega a un sector, a un lugar, entonces se dispersan un poco todos los investigadores y van en algunas horas a hacer lo máximo que se puede para colectar muestras, hacer observación, en nuestro caso bucear también para toda la parte marina. Y luego uno vuelve al barco, el barco se mueve y vamos a otro punto. Y así se puede cubrir, vamos a decir, una zona geográfica amplia, a diferencia de expedición que se realiza en una base científica donde uno queda un poco atrapado en el sector de la base, no hay manera mucho de moverse. Son dos grandes tipos de expedición antártica. Uno se va a una base y eso es muy útil para la gente que hace una observación de ecología en un punto, que tienen que hacer seguimiento, observar en el tiempo, o nosotros que hacemos más estudios geográficos donde vamos a explorar un número más importante de sitios posibles. Y llegando a puntos más difíciles además. Y bueno, en este caso tuvimos la suerte de tener acceso a un rompehielo de última generación y un poco particular porque es un barco de turismo. Saben que hay bastante turismo y va creciendo rápidamente en la Antártica. No todos, muy pocos son rompehielos. Y este tiene particularidad de tener una tecnología muy avanzada y que permite entrar en zonas donde, como grupo científico, no habíamos podido acceder antes. Qué bonito lo que relata porque hace unos años atrás tuve la suerte de leer el libro de Alexander von Humboldt, La Invención de la Naturaleza, y parecía ser, y uno también ha sabido, porque no ha leído la verdad, los viajes de Darwin, etcétera, etcétera, y pareciera que esa manera de conectar con la naturaleza, con los descubrimientos, etcétera, sigue siendo vigente porque uno se queda todavía que pareciera que los científicos están metidos como en unos laboratorios supersónicos, en fin, y parece ser que haciendo, y además habla de expedición, que también como que sigue siendo un modo también que pareciera, no sé, hace doscientos años, no tengo idea. Sí, mucha referencia a esos grandes viajes naturalistas. Bueno, los viajes duraban algunos años. Sí, no sé si. Es una pequeña diferencia, pero la idea era la misma, era navegar, explorar, aprovechar todo lo que se podía hacer en un lugar, entonces se traía unos geólogos, cartógrafos, biólogos, naturalistas, sociólogos, y tratando de conseguir la información máxima en un sector y mover al otro, y eso podía durar varios años por alguna gran expedición del siglo XIX. Pero tiene como la misma, digamos, lógica, estructura, lo que pasa es que estamos más adelantados, pero es la misma idea, ¿o no? Totalmente, y esa idea de explorar a veces zonas que sabemos que muy poca o nadie ha estado en algunas zonas donde vamos a ir, vamos a pisar tierra que quizás nadie ha desembarcado aquí, o a bucear en zonas que no han sido exploradas, hay esa fiebre del explorador que está detrás de eso. Y otra cosa también que tiene que ver con la Antártida también, que es algo, usted dirige el Instituto Milenio, además de biodiversidad, de ecosistemas antárticos y subantárticos, ¿cuál es la relevancia que le damos a la Antártica? Porque es fundamental, y no sé si en nuestro país realmente estamos bien enfocados en ese aspecto. ¿Cómo lo ve? Yo diría que Chile se ha desarrollado en los últimos 20 años, ha desarrollado una ciencia de primer nivel en Antártica. Basta ver un poco la cifra que maneja el Instituto Antártico Chileno, de ver cómo ha avanzado el número de proyectos que se desarrollan, y más que todo, porque lo que realmente cuenta es la suma de dinero que han sido invertidas para la investigación. Y es realmente notable el incremento que ha habido, y yo creo realmente una toma de conciencia en Chile de la importancia para Chile de hacer ciencia antártica, primero por ser un país tan cerca de Antártica, y poco a poco también se ha visto que hay mucha conexión en cosas que ocurren en la Antártica y que después se trasladan a lo largo de nuestras costas. El otro tema fundamental es el tema de cambio climático. La zona polar, sabemos, son afectadas de manera más rápida aún que otro sector, y entonces somos también una zona privilegiada para tener acceso y poder estudiar esos cambios climáticos, y en el caso del Instituto, nosotros nos enfocamos en particular sobre la consecuencia de ese cambio climático sobre la biodiversidad. Y es un lugar privilegiado para hacer eso, porque la crisis de la biodiversidad que conocemos actualmente no es consecuencia del cambio climático, es la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación, la deforestación, la contaminación, eso es lo que está afectando a este momento de manera brutal la biodiversidad. Pero el cambio climático viene, y viene con una tremenda energía. Podemos dejar de contaminar, podemos dejar de sobreplotar, restaurar ecosistema. Sabemos que el cambio climático, aunque dejemos de emitir gases, tenemos para cientos de años. Por esta inercia que viene. Y entonces eso va a ser algo que va a impactar de manera muy fuerte la biodiversidad. Y dónde estudiar esa interacción ahora. Es un lugar donde el hombre ha tenido muy poco efecto directo. Y son las zonas antárticas. Doctor, sabemos que volvieron a principios de enero, todavía probablemente es muy reciente, pero todas esas muestras que pudieron recoger de lugares que son difíciles de acceder en la Antártica, ¿cuándo esas investigaciones van a arrojar probablemente algunos frutos sobre lo que mencionábamos, sobre los pingüinos, por ejemplo, que es algo que siempre nos interesa? Sí, por la primera vez, bueno, en nuestro grupo tenemos un equipo especializado en pingüino, y por la primera vez pudimos tener acceso a colonias de pingüinos emperadores, que sabemos que son de la Antártica profunda, vamos a decir. Y antes no podíamos acceder, no teníamos la logística para acceder en esa zona geográfica. Espero que ahora, no sé si escucharon, que Chile va a tener, está a punto de tener un nuevo rompehielos, por uso científico, ha sido puesto al agua hace muy pocas semanas, falta ahora habilitar. Es decir, no se va a ir a navegar todavía, pero ya está en el agua, estamos muy avanzados y esperamos que con ese nuevo rompehielos tengamos esa capacidad, como Chile, de hacer esa investigación y no estás dependiendo de la buena voluntad de otro país, que nos acogen en sus plataformas. Solamente, para cerrar, esta cosa del turismo en la Antártica es nefasto, ¿no? Es bien complicado. Claro, es siempre difícil de prohibir a gente, más aún cuando uno tiene el privilegio de visitar esa tierra. Yo trabajo en la Antártica, empecé mi investigación en los años 90, ya no sé cuántas veces, y en muchas zonas distintas del continente, no solamente en la península. Es un privilegio enorme y uno dice, es difícil de pensar que uno cierra la puerta, la posibilidad a alguien que está soñando conocer la Antártica. Yo creo que puede existir un turismo razonable, controlado, y lo es bastante hasta ahora, lo hemos vivido en directo, las medidas para proteger, evitar la introducción de especies son bastante drásticas. El problema principal, yo diría, es el aumento. Yo creo que hay que controlar el flujo. Prohibir el turismo me parece una medida desproporcionada proporcional y justa. Pero sí, algunos sitios están sobrevisitados, es el problema. El barco que usamos llega al lugar donde ningún otro barco llega, ni siquiera los científicos por el momento. Entonces, claro, el impacto va a ser muy menor. Pero hay zonas en la Chetland donde pueden llegar varios barcos todos los días y desembarcar cientos de personas cada día. Y eso sí que va a tener un impacto directo, como cualquier zona de turismo. Por supuesto, sobre todo en esta zona que tiene un equilibrio más frágil. Queremos agradecer al director del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos Base, el doctor Elipo Lahan. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego.